Y hoy sí que estamos al rojo vivo, literalmente, para celebrar este día de Nochebuena. Así que todos ustedes que están en casa, esperando a que llegue Santa Mañana, pues gracias por sintonizarnos una vez más. Vamos a comenzar con las noticias del día y la red social Instagram, que se ha convertido en la más codiciada de los hackers, están secuestrando perfiles, están robándose las contraseñas y con eso extorsionan a los usuarios. Ya son muchas las víctimas que han caído en sus garras y han pagado caro por ello. Vamos con Diana Rincón, que tiene más. Como si se tratara de rehenes, las fotos de Susana eran eliminadas cada hora que pasaba sin pagar el dinero que le exigía el hacker. Nos habían mandado un correo que decía que nos habían robado la cuenta y que si la queríamos recuperar debíamos pagar como 500 dólares. Entonces nos dijeron, si no pagas te vamos a ir eliminando fotos hasta que pagues. En su perfil compartía consejos de maquillaje y tenía un número importante de seguidores, lo que hacía que su cuenta fuera muy llamativa para los ciberdelincuentes. Lo principal es que la cuenta sea apetecible, que tenga buena cantidad de seguidores o que esté verificada. Eso lo hacen básicamente ya sea o para extorsionar a las personas o para venderla en el mercado negro. La víctima recibe un link que le pide que ingrese su usuario y contraseña para que su perfil sea verificado. Luego el hacker cambia los datos y roba la cuenta. Si se trata de un delincuente local, los giros y consignaciones se harán a cuentas que han sido aperturadas o abiertas con datos erróneos. Si se trata de redes internacionales, generalmente los pagos incluyen giros o transferencias a través de criptomonedas. Incluso los delincuentes en ocasiones utilizan las fotografías íntimas que encuentran en los chats para amenazar a sus víctimas. Pues ya me mando un mensaje por correo electrónico diciéndome que tenía que enviarle un montón de plata para poder rescatar mi cuenta. Y si no, pues entonces tenía cosas privadas ahí y si no, pues de todos modos las publicaban. Para no caer en esta trampa, los expertos aconsejan evitar dar clic en enlaces sospechosos y seguir algunas reglas de seguridad. Pues lo primero es tener un correo electrónico específicamente para redes sociales. No utilizar una contraseña y un correo electrónico para todas las redes sociales o la misma contraseña para el correo con el cual estamos creando dentro de la red social. En este caso, ambas víctimas pagaron para que les regresaran sus cuentas. Sin embargo, las dos coinciden en que con respecto a la seguridad de las redes sociales es mejor prevenir que lamentar. Desde Bogotá, Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Y así poder avivar la polémica que tú tenías, que tú estabas involucrado en esa falta. ¿Quién es él? Bueno, vamos a escuchar lo que él dijo. Yo con el señor Joaquín Muñoz no he tenido...